Ok, la clase anterior terminamos los temas de convolución y correlación. La correlación la vamos a utilizar más adelante para hacer identificaciones de señales y la convolución la vamos a utilizar para poder filtrar señales discretas. Esto obteniendo la función de transferencia o la ecuación característica de un filtro y multiplicando una señal de entrada por esa ecuación nos va a dar el resultado de la señal filtrada. Ahora, para poder analizar filtros discretos pues necesito que tengan conocimientos básicos de filtros. Se supone que esa materia, eso lo vieron en redes, si lo llevaron conmigo lo vieron en seminarios de redes y en la cátedra de redes. Pero, pues creo que la mayoría de ustedes o se les olvidó o no están tan familiarizados con el concepto. Entonces, para compensar eso vamos a dar un repaso general de filtros. Y, pues vamos a empezar. Ok, entonces para analizar filtros primero tenemos que analizar circuitos de primer orden. Vamos a analizar el circuito RC, el circuito RL y vamos a entender cómo funciona la impedancia de un resistor. Vamos a analizar circuitos de primer orden con componentes pasivos en el dominio de la frecuencia. Vamos a aplicar las leyes de Ohm y de Kirchhoff para obtener la ecuación característica de un circuito. Y vamos a diseñar y valorar filtros de primer orden. Así como resolver circuitos en frecuencia compleja. Entonces empezamos. Filtros pasivos de primer orden. Ahora, por definición un filtro es un circuito que se encarga de dejar o no pasar ciertas señales a través de su estructura. A través de sus componentes. Es decir, un filtro es un circuito que bloquea o deja pasar señales dependiendo de sus frecuencias. Ahora, tenemos varios tipos de filtros y aquí estamos viendo el filtro pasabajas. Este filtro se llama pasabajas porque deja pasar señales bajas. Es decir, deja pasar a través de su estructura señales de baja frecuencia. ¿Qué es baja frecuencia? Bueno, aquí tenemos el símbolo del circuito. Es un cuadrito con una entrada y una salida y tenemos dos senoidales. La de arriba tachada, ¿por qué? Porque deja pasar las frecuencias bajas y bloquea las frecuencias altas. Pero otra vez, ¿qué son frecuencias bajas? Nosotros definimos una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte está definida aquí como ωc. Y esta frecuencia de corte, pues es el punto donde el filtro determina o detiene ciertas señales. Si es un filtro pasabajas, significa que todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, incluyendo la frecuencia de corte, van a pasar a través del filtro. Es decir, van a atravesar este circuito como si fuera un alambre. Todas las frecuencias, perdón, todas las señales cuya frecuencia sea mayor a la frecuencia de corte, van a ser bloqueadas. Entonces tenemos dos bandas de frecuencia. La banda de paso, que es el conjunto de frecuencias que atraviesan el filtro, y la banda de paro, que es el conjunto de frecuencias que el filtro discrimina. ¿Se entiende todo hasta aquí? El siguiente filtro que tenemos es un filtro pasahaltas, también estamos yendo un filtro pasahaltas ideal. Símbolo, igual un cuadrito con entrada, salida, tenemos dos senoidales, pero este tiene tachada la senoidal inferior. Si el pasahabajas deja pasar frecuencias por debajo de la de corte, el pasahaltas deja pasar frecuencias nada más por encima de la de corte. Por ejemplo, acá regresamos al pasahabajas. Supongan que mi frecuencia de corte, aquí están nepers o radianes por segundo, supongan que mi frecuencia en hertz es un kilohertz. Mi frecuencia de corte es un kilohertz. ¿Qué significa eso? Este es un pasahabajas. ¿Viene una señal de 100 hertz, pasa por el filtro? Sí. Bien. ¿Viene una señal de 500 hertz, pasa por el filtro? Sí. ¿Viene una señal de 750 hertz, pasa por el filtro? Sí, sin problema. ¿Viene una señal de 1 kilohertz, pasa por el filtro? Sí. ¿Viene una señal de 2 kilohertz, pasa por el filtro? No. ¿Viene una señal de 5 kilohertz, pasa por el filtro? No. ¿Una señal de 10 kilohertz, pasa por el filtro? No. Cambiamos a un filtro pasa altas. ¿Viene una señal de 100 hertz, pasa por el filtro? No. ¿200, pasan por el filtro? Tampoco. Vamos a suponer que este filtro está sintonizado a la misma frecuencia, 1 kilohertz. Aquí es 1 kilohertz. Entonces, ¿500 hertz, pasan por el filtro? No. No. ¿1 kilohertz pasa por el filtro? Sí. Sí. ¿2 kilohertz pasan por el filtro? Sí. Sí. ¿10 kilohertz pasan por el filtro? Sí. Bien. Entonces, este es el funcionamiento de los filtros pasa bajas y pasa altas. ¿Sí? Ahora, este es el funcionamiento ideal. Para entender cómo funciona en realidad el filtro, tenemos que hacer un repaso de circuitos RC. ¿Sí? Tenemos que hacer un repaso de circuitos RC. Lo que debieron ver, y vieron si llevaron la materia conmigo, en redes para circuitos electrónicos, es, por ejemplo, para este circuito RC, si se fijan aquí, tengo mi voltaje de entrada y estoy tomando la salida aquí en paralelo con el capacitor. ¿Sí? Entonces, para un circuito RC, hay dos cosas que me interesan. Primero, el factor tau. El factor tau me dice en qué momento se carga mi capacitor. En qué momento su carga total es el 70.71% de la carga final aproximadamente. Sí. Ahora, supongamos que este circuito lo alimento con 10 volts. ¿Cuál va a ser el voltaje hasta el que se va a cargar máximo mi capacitor? 10 volts. 10 volts. O sea, el capacitor se va a cargar al nivel máximo de la entrada, que son 10 volts. Entonces, ahí está. El momento en el que el capacitor llegue al 70.71% de su voltaje, ¿cuántos volts sería eso si acá son 10? ¿Cuánto es el 70.71% de 10? 7.01 volts. 7.071 volts. Entonces, mi capacitor va a tardar en llegar a ese nivel R por C segundos. Entonces, en este caso, ¿cuántos segundos es el tau? 10 segundos. Significa que si yo enciendo mi fuente de voltaje directo acá, mi fuente escalón, de 10 volts, y dejo la fuente encendida, el capacitor va a tardar 10 segundos en cargarse a 7.071 volts. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. ¿Y cuánto tiempo va a tardar el capacitor en cargarse completamente 5 tau? Ese es TL, tiempo de carga. No es hasta el 100%, pero vamos a asumir que es el 100%. Llega como al 99.99%. Entonces... ¿Perdón? ¿Tarda 5 tau, o sea, 50 segundos? Así es. Entonces, si tardó 10 segundos en llegar a 7.071 volts, para llegar a 10 volts, tarda 50 segundos. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ahora, vamos a analizar esto. Esta es la gráfica. Aquí tenemos en azul la gráfica, o la línea que representa el voltaje de mi fuente. Es una fuente de corriente directa. Aquí en 0 segundos la enciendo, entonces mi capacitor va a tardar tau en cargarse al 70%. O sea, por aquí, ¿sí? Por aquí se va a cargar al 70%. Este es tau. Y, pues, obviamente, como no está a escala, como no lo dibujé a escala, va a cargar TL. Perdón, va a tardar TL segundos en cargarse al 100%. Entonces, de aquí a acá serían 50 segundos. ¿Sí? Ahora, voy a volver más compleja la fuente de voltaje. La voy a hacer con mutar. Es decir, la voy a apagar. Supongan que aquí es TL. O sea, aquí, ¿a cuánto voltaje se cargó mi capacitor otra vez? 10 volts. 10 volts. Muy bien. La entrada son 10 volts, entonces aquí alcanza los 10 volts del capacitor. Ahora, supongan que apago la fuente de voltaje. ¿Dónde tengo la salida otra vez? Paralela al voltaje. Paralela al capacitor. Paralela al capacitor. Entonces, si mido el voltaje de salida, cuando apague la fuente, ¿cuánto voltaje voy a ver? Los 10 volts. Así es. Si mido el voltaje en el capacitor, pues voy a ver los 10 volts del capacitor. ¿Sí? El voltaje, pues va a empezar a desaparecer instantáneamente, se va a empezar a disipar. Pero, este, ahí, en ese instante voy a ver 10 volts. Todos en la misma línea, nadie se me ha confundido, ¿todo se entiende? Todo claro. Bien. Entonces, si apago la fuente aquí, voy a ver 10 volts a la salida. Ahora, aquí, pues, estamos hablando de una frecuencia de oscilación de mi fuente. ¿Sí? Mi, el inverso de este periodo del tiempo, pues me da la frecuencia de oscilación de la fuente. Aumento la frecuencia, o sea, reduzco el periodo, ¿sí? Aumento la frecuencia de oscilación de la fuente. Pregunta, ¿el capacitor se cargó totalmente cuando apague la fuente? Sí. 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 Entonces, ¿cuánto voltaje veo a la salida? 10 volts. 10 volts. Ahora, vamos a regresar acá. Es importante que revisen también, aquí se me olvidó ponerlo, pero es importante que revisen también ustedes divisores de tensión. ¿Sí? Que revisen divisores de tensión. Déjenme abrir otra diapositiva de la materia de redes. ¿Qué es eso? Este es un divisor de tensión, ¿sí? Este es un divisor de tensión. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que todos los voltajes en un lazo cerrado deben de ser de suma cero. La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que todo el voltaje en una rama o en un lazo cerrado, que es lo mismo, debe de ser cero. ¿Eso qué significa? Pues significa que el voltaje que yo introduzca de alimentación a un lazo o una rama se debe distribuir entre los elementos. Es decir, si introduzco 10 volts, todos los elementos entre sí deben consumir esos 10 volts. ¿Sí? No puede haber ni más voltaje ni menos voltaje del que introduzco en los elementos. ¿Sí se entiende esto? Sí. Entonces, si entran 10 volts a la rama, los 10 volts se deben de consumir. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Estos dos elementos, ¿cómo están entre sí? ¿En serie o en paralelo? En serie. Si están en serie, ¿cómo es la corriente en los dos? La misma. La misma. Entonces, por ley de Ohm, ¿de qué depende el voltaje en cada uno de estos elementos? Por ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La corriente por la resistencia nos dará el voltaje que hay en cada uno de los elementos. Voltaje es corriente por resistencia, ¿sí? Entonces, si voltaje es corriente por resistencia, y la corriente es la misma en los dos, ¿de qué depende el voltaje que cae en cada resistencia? El valor de resistencia. Así es. Y si voltaje es directamente proporcional a corriente, que es igual, y resistencia, ¿qué pasa si la resistencia de uno de estos elementos es más grande? A más resistencia, ¿qué le toca? ¿más o menos voltaje? Más voltaje. Más voltaje, porque es directamente proporcional. Más resistencia, más voltaje, ¿sí? Entonces, imagínense que yo aquí tengo estas dos resistencias y digo, R1 es igual a R2. ¿Cuántos volts caen en R1 y cuántos volts caen en R2? 5 y 5. 5 y 5, la mitad y la mitad. Ahora, si yo digo, R1 es 9 veces más grande que R2, ¿cuánto voltaje cae en R1 y cuánto voltaje cae en R2? 9 y 1. 9 volts aquí, porque esta es 9 veces más grande que esta. Entonces, 9 volts y 1 volt. ¿Se entiende? Si digo que R1, bueno, más bien digo, si digo que R2 es 3 veces más grande que R1, ¿cuánto voltaje cae en R2? ¿Cuánto? 7. No, esta es 3 veces más grande que esta. ¿Cuánto voltaje cae aquí y cuánto voltaje cae acá? 7.5 en la que es 3 veces más grande y 2.5 en la que es considerada como la unidad. Entonces, si esta es la unidad y esta es 3 veces, pues son 4. Entonces, aquí caen 3 cuartos del voltaje, acá cae 1 cuarto del voltaje. ¿Si se entiende? Si. Entonces, a más resistencia siempre va a corresponderle más voltaje. A más resistencia siempre corresponde más voltaje. Ahora, si este componente lo acuesto así, o sea, lo giro, sin sacarlo de aquí, es un nodo, o sea, lo pivoteo. Bueno, pues lo que voy a tener es un arreglo así. Ahora, pues este es un capacitor, esta no es una resistencia. Pero, pero, vamos a asumir que este componente tiene una resistencia aparente. ¿Si? Este componente vamos a asumir que tiene una resistencia aparente. ¿Si? ¿Cuál es esa resistencia aparente? Pues la podemos calcular sin mucho problema a partir del voltaje que cae aquí. Pregunta. ¿Aquí cuánto voltaje está cayendo en el capacitor? O sea, ¿cuánto voltaje hay en el capacitor? La totalidad. ¿Cuánto es eso? 10. 10 volts. Bien. Pregunta. Si aquí hay 10 volts, por ley de voltajes de Kirchhoff, y estoy alimentando el circuito con 10 volts, ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? 0 volts. 0 volts. 0 flujo de corriente. Entonces, ¿cuál sería la resistencia aparente de este capacitor? Para que le toque todo el voltaje. Infinita. Así es. La resistencia, la única forma en la que un componente se puede quedar con todo el voltaje es que tenga una resistencia que se aproxime al infinito. Entonces, ¿cuál es la resistencia aquí? Infinita. Subo la frecuencia de la fuente de oscilación. Sí. ¿Aquí el capacitor se cargó hasta 10 volts? Díganme. Sí. Sí. Entonces, ¿cuánta sigue siendo la resistencia aparente del capacitor? Infinita. Infinita. Muy bien. Subo más la frecuencia de oscilación de la fuente. Pregunta. ¿El capacitor se cargó aquí a todo su nivel? ¿A los 10 volts? No. No. Vamos a asumir que el capacitor se cargó aquí a 9 volts. Vamos a asumir que estos son 9 volts. Si estos son 9 volts, si aquí hay 9 volts, ¿dónde está el volt que falta? Por ley de voltajes. En la resistencia. En la resistencia. Muy bien. Entonces, ahora podemos calcular la resistencia aparente del capacitor a partir de eso. Pueden hacer incluso una regla de 3. Entonces, si a 5 ohms le está tocando un volt, ¿a cuántos ohms le tocarían 9 volts? 45 ohms. Así es. Si acá hay 9 veces más voltaje que aquí, acá debe haber 9 veces más resistencia que acá. Entonces, si este es de 5 ohms, ¿cuánto sería la resistencia acá otra vez? 45 ohms. Entonces, si se fijan, la resistencia aparente del capacitor pasó de infinita a infinita a 45 ohms. ¿Sí? De infinita a infinita a 45 ohms. Aumento más la frecuencia. Aumento la frecuencia de oscilación de la fuente, de conmutación de la fuente. ¿Aquí el capacitor se alcanzó a cargar a los 10 volts? No. No. Entonces, como no se alcanzó a cargar a los 10 volts, vamos a decir que aquí son 4 volts. Sí, vamos a decir que aquí son 4 volts. Entonces, pregunta. Si aquí hay 4 volts, ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? 6. 6 volts. Entonces, otra vez, si a 5 ohms le tocan 6 volts, ¿a cuántos ohms le tocarían 4 volts? Si acá hay 6 volts y aquí hay 4 volts y acá son 5 ohms, ¿cuántos ohms aparentemente son aquí? 7. 8. 8. 11. 11. 13. 15. ¿alguien? pues si, o sea, si aquí hay 6 volts y acá hay 4 volts, si se pueden hacer el cálculo, 4 es 2 tercios de 6, entonces para encontrar la resistencia, pues nada más multiplican 5 por 2 tercios y eso les va a dar 3.33, significa que este, acá la resistencia aparente del capacitor ahora son, o sea, pasamos de infinito a infinito, a 45 a 3.33 ohms ¿se entiende? o sea, se aprecia como va bajando la resistencia aparente del capacitor conforme aumentó la frecuencia de la fuente todos, ¿queda claro? sí bien entonces, a eso es a lo que le llamamos reactancia ¿si? la reactancia capacitiva no es otra cosa más que la resistencia aparente ¿si? y la reactancia capacitiva, por lo que acabamos de ver, entre más alta es la frecuencia, más baja es la resistencia, por eso vamos a decir que la reactancia, que es la resistencia aparente, es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia ¿por qué? pues porque entre más grande sea la capacitancia del capacitor, más va a tardar en llegar a su tau ¿si? y a su TL entonces, la resistencia aparente del capacitor en circuitos de alta frecuencia o en circuitos oscilantes de cualquier tipo es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia ¿queda claro esto? de ahí viene esta fórmula si bien entonces este circuito RC, si se fijan conforme voy subiendo la frecuencia el voltaje de salida ¿qué le va pasando? este es el voltaje de salida aquí es frecuencias bajas subo frecuencias subo frecuencias subo frecuencias ¿qué le pasa al voltaje de salida? va disminuyendo ajá entonces este el circuito RC este es un filtro pasa bajas aunque este es un pasa bajas real ¿qué es lo que va a pasar? pues mi filtro esta es la respuesta ideal en azul mi filtro no va a tener nunca la respuesta ideal ¿si? lo que va a pasar es que si se fijan aquí mientras mis frecuencias estén después del tiempo de carga de mi capacitor el voltaje de salida no cae pero conforme sobrepaso este cierto punto el voltaje de salida de mi circuito va a empezar a caer a caer conforme yo aumento la frecuencia ¿si? y va a seguir cayendo y cayendo y cayendo entonces aquí como la respuesta ideal no existe se escoge un punto donde yo digo ¿sabes qué? cuando ya perdí este nivel de voltaje yo digo que ahí va a ser mi frecuencia de corto o sea yo digo que ahí ya mi filtro está bloqueando las señales ahora ¿dónde está este punto? otra vez en el 70.71% del voltaje máximo de entrada de nuevo si mi voltaje de entrada son 10 volts ¿dónde estaría ese punto? ¿en cuántos volts? 7.071 volts ahora si se fijan parece bastante arbitrario en la cátedra de redes debieron de haber visto voltaje RMS y pues ahí les explican el voltaje mediante una integral y al final de la integral el voltaje o sea la tau o este 7.0 bueno 0.7071 sale de sacar el inverso de la raíz cuadrada de 2 ahora ¿por qué rayos se usa ese valor? no sé si se los explicaron en la cátedra ¿les explicaron en la cátedra o en el seminario de dónde sale el punto 7071? ¿de dónde? viene de que es donde se transfiere la mitad de la potencia así es al menos se transfiere la mitad de la potencia así es ahora ¿qué significa esto? bueno para los que no llevaron para los que no lo vieron ¿quién no vio eso en la cátedra o en el seminario? ¿quiénes no lo vieron? lo de la mitad de transferencia de potencia ¿alguien más no lo vio? bueno está bien entonces para los que no lo vieron y para recordarles a los que sí lo vieron también por si acaso vamos a ver aquí estoy diciendo entonces que yo voy a escoger mi frecuencia de corte en el en el 70.71% o 0.7071 veces mi voltaje máximo ahora ¿por qué escogemos ese punto? lo que les decían sus compañeros ahorita ok ok ¿cómo calculan la potencia de un circuito? con voltaje cuadrado sobre resistencia o sea por ahí alguien dijo voltaje por corriente ¿sí? entonces sí podemos calcular la potencia como voltaje por corriente ahora si yo quiero calcular la potencia que entrega un circuito el problema con usar esta ecuación es que necesito usar el voltaje que entrega el circuito que ese pues sí depende solamente del circuito y la corriente que entrega el circuito o sea la corriente de salida el problema con eso es que la corriente de salida depende de la impedancia de entrada de la siguiente etapa por lo tanto no se utiliza esta ecuación lo que se utiliza es una ecuación donde los elementos de la ecuación solo dependan del circuito que tengo sin importar lo que sea la siguiente etapa entonces un elemento si va a ser el voltaje que entrega el circuito y el otro elemento va a ser la resistencia o la impedancia de salida del circuito la resistencia o la impedancia porque esa no cambia sin importar lo que yo le conecte de siguiente etapa entonces la potencia se calcula como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia pero en un circuito de primer orden no existe resistencia o bueno si existe resistencia pero ya no es resistencia simple es resistencia compleja ¿cómo le llamamos a la resistencia compleja? la impedancia entonces la potencia de mi circuito o la potencia de salida pues es el voltaje de salida sobre la impedancia de salida al cuadrado la del voltaje ahora este voltaje pues es complejo y pues mi impedancia ya sabemos que es compleja ahora vamos a simplificar mucho este cálculo voy a simplificar mucho este cálculo vamos a decir para este circuito cuando estábamos aquí ¿cuál era mi voltaje de salida? 10 volts entonces si yo quisiera calcular la potencia de salida serían 10 volts al cuadrado y voy a simplificarles muchísimo también la impedancia vamos a decir que es puramente resistivo no es así pero vamos a decir que es puramente resistivo vamos a decir que la impedancia de salida son 10 ohms ok entonces díganme ustedes ¿cuál es la potencia de salida ahí? 10 watts 10 watts 10 watts 10 watts ahora ¿qué pasa cuando llegamos al 0.7071? o sea aquí 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 tenemos 10 watts de salida pero aquí ¿cuánto es el 70.71% de 10 volts otra vez? 7.071 volts entonces díganme ¿cuánto les da esa operación ahora? 0.05 no ahí hicieron mal el cálculo 4.99 4.99 y por los decimales que yo redondé pues estos son aproximadamente 5 watts ¿cuánto cayó la potencia? la mitad la mitad la potencia cayó a la mitad entonces este punto no es arbitrario el punto tau no es arbitrario en tau escogemos el 0.7071% del voltaje perdón el 0.7071 del voltaje máximo porque es donde mi circuito está transfiriendo la mitad de la potencia entonces si yo tengo otro circuito a la salida de mi filtro y estoy recibiendo la potencia o sea a mí lo que me interesa en la etapa anterior es la potencia entonces si me están entregando ya nada más la potencia de la potencia original yo voy a decir pues ¿sabes qué? yo voy a decir que a partir de este punto si baja todavía más la potencia a mí ya no me sirve por eso se escoge este punto como la frecuencia de corte cuando el voltaje cayó 0.7071% o lo que es lo mismo cuando el voltaje cae aproximadamente el 30% o lo que es lo mismo si el voltaje cae el 30% la potencia cae el 50% ¿queda claro esto? si nada más hay una duda porque un tau no es 7071 si el tau es el 60% más o menos ajá el tau es 1 sobre 1 sobre e a la 1 y esto es 63% si pero nosotros el tau o la frecuencia de corte la vamos a manejar en punto 7071 ok si o sea ¿si se entiende? si bien o sea nosotros vamos a manejar ¿perdón? ah ok bien entonces escoge este valor para los circuitos RC y RL el 70 el punto 7071 o el 70 punto 71% si y la frecuencia de corte pues es el inverso del periodo tau la frecuencia de corte es el inverso del periodo tau ahora el problema con esto es que la frecuencia de corte aquí la estamos viendo este en nepers en nepers o en radianes por segundo la estamos viendo en nepers y pues si todo está bonito en nepers o sea es una fracción directa que es el inverso de tau pero a mi no me sirve tanto este valor a mi no me sirve tanto este valor ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados nosotros a manejar la frecuencia en hertz entonces vamos a utilizar una expresión ahorita la vamos a ver para convertir la frecuencia angular en frecuencia lineal o frecuencia en hertz ¿todo claro hasta aquí? si bien si ok vale bien entonces ahora cambiamos de filtro o sea ¿qué está pasando aquí? el capacitor está perdiendo voltaje el capacitor no se el voltaje que se está perdiendo aquí o sea el que no está llegando al capacitor ¿dónde se está quedando? ¿dónde habíamos dicho que se está quedando? o sea si no está en el capacitor está en la resistencia forzosamente ¿sí? ¿todo claro hasta ahí? ok entonces si yo en lugar de tomar la salida aquí en paralelo al capacitor tomara la salida en paralelo a la resistencia tomara la salida en paralelo a la resistencia ¿qué es lo que estaría viendo? conforme aumenta la frecuencia ¿qué está pasando? conforme aumenta la frecuencia disminuye la impedancia no ¿qué está pasando con el voltaje? otra vez conforme aumenta la frecuencia ¿qué le pasa al voltaje del capacitor? ah decrementa disminuye entonces conforme aumenta la frecuencia ¿qué le pasa al voltaje de la resistencia? incrementa incrementa aumenta incrementa entonces si yo en lugar de ver el voltaje o sea si la salida en lugar de tomarla aquí en paralelo al capacitor la tomara en paralelo a la resistencia ¿qué es lo que estaría viendo? pues más voltaje ¿no? los pies en el caso de que estaría midiendo un pasa alta ajá o sea si mido el voltaje de la salida o sea si mi salida está en paralelo a la resistencia en lugar de estar en paralelo en el capacitor pues lo que voy a ver es esto ¿sí? conforme aumenta la frecuencia va aumentando el voltaje en la resistencia ¿sí queda claro esto? sí bien ¿todo claro hasta el momento? ¿dudas? ¿preguntas? no no bien no todo claro bien ahora entonces si se fijan la frecuencia de corte no se ha movido la frecuencia de corte bueno aquí se mueve porque mi imagen está diferente pero este es el mismo punto entonces la frecuencia de corte calculada o la frecuencia de corte en general es la misma para el filtro pasa bajas y pasa altas si utilizo el mismo tipo de circuito ¿sí? lo que va a cambiar pues es el funcionamiento es decir si yo calculo un filtro pasa bajas a un kilohertz e invierto el orden de los componentes en que se convierte en un pasa altas ¿a qué frecuencia? a un kilohertz a un kilohertz también ok ¿se entiende esto? sí bien entonces ahí está la diferencia entre voltaje pasa bajas y voltaje pasa altas ahora bueno circuito RL ¿sí? ya analizamos el circuito RC ahora vamos a analizar el circuito RL y otra vez aquí tengo mi circuito este con su resistencia y su bobina ¿cómo calculamos la tau en un circuito RL? pues la calculamos como L sobre R ¿sí? la calculamos como L sobre R ¿y cuánto es el tiempo que tarda en descargarse mi circuito? 5 tau la bobina presenta un comportamiento complementario del transistor ¿sí? en el transistor perdón en el capacitor ¿qué pasa? aplico aquí un voltaje de corriente directa aplico un voltaje de corriente directa y lo que va a pasar es que el capacitor su corriente se incrementa instantáneamente y su voltaje se va incrementando con el tiempo o sea el capacitor tarda en cargarse en la bobina es el comportamiento complementario aplico el voltaje de corriente directa y la bobina se carga instantáneamente porque hay un cambio de voltaje entonces intenta oponerse a ese cambio de voltaje lo que va a pasar es que si dejo la fuente de corriente directa encendida o si dejo el voltaje sin variaciones pues el voltaje o el campo eléctrico que se genera dentro de la bobina se empieza a disipar se empieza a disipar y la bobina se descarga ¿cuánto tiempo tarda en descargarse? T sub L segundos ¿si? T sub L segundos ¿queda claro esto? bien ahora para este circuito la tau ¿cuánto es la tau? 0.2 segundos entonces ¿cuánto es su tiempo de descarga o su TL? 1 1 segundo muy bien entonces eso significa que aquí es 1 segundo mismo mismo análisis enciendo mi fuente y la hago conmutar acá enciendo mi fuente y la hago conmutar acá pregunta ¿cuánto es el voltaje que se ve a la salida? ahorita mi salida está en paralelo con la bobina ¿cuánto voltaje se ve aquí? pues 0 pues si no o sea estamos viendo el voltaje de la bobina ¿la bobina se descargó completamente? si si ok si la bobina se descarga completamente entonces ¿qué voltaje estoy viendo? 0 si entonces mi voltaje de salida ahí es 0 si hay 0 volts en la bobina ¿dónde está el demás voltaje? ¿dónde están los otros 10 volts? en la resistencia en la resistencia muy bien ahora aumento la frecuencia de oscilación de la fuente la frecuencia de conmutación pregunta ¿la bobina se descargó completamente? si si la bobina se descarga completamente ahora aumento otra vez la frecuencia pregunta ¿la bobina se descargó completamente? no la bobina no se alcanzó a descargar vamos a decir que la bobina ahí se quedó con un volt bueno otra vez se me olvidó acá preguntarles si aquí la bobina tiene 0 volts ¿cuál es su resistencia aparente? 0 ohms la única forma en la que la bobina puede tener 0 volts es si tiene 0 ohms o sea si es un alambre ¿si queda claro? si bien muy bien ahora si yo aumento otra vez la frecuencia y hay un volt en la bobina o sea la bobina no se alcanza a descargar si la bobina no se alcanza a descargar ¿qué va a pasar con la resistencia? si aquí hay un volt en la bobina ¿dónde están los otros 9 volts? en la resistencia entonces pregunta para este circuito si aquí hay 9 volts y acá hay un volt ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? antes era 0 ¿cuál es la resistencia aparente ahorita? una décima parte ¿cuál es esa resistencia? o sea aquí hay 9 décimos y aquí hay un décimo de voltaje pero ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? otra vez ¿cuánto es? 0.5 ohms no o sea aquí hay 9 veces más voltaje que acá o sea estos son 9 décimos del voltaje y este es un décimo del voltaje no de la resistencia sería 0.1 0.55 ohms 0.55 ohms ¿sí? o sea si aquí hay 9 veces más voltaje que acá acá hay un noveno de la resistencia este son 9 décimos del voltaje y este es un décimo del voltaje no un décimo de la resistencia todos ¿se entiende? sí ok bueno para este cálculo aunque con regla de 3 se puede sacar rápido bueno de menos para mí es mucho más conveniente calcular la corriente que circula en el lazo y después y después como se conoce el voltaje calcular la resistencia que equivaldría ya que si no a veces es un poquito contraintuitivo sí o sea es una forma de calcularlo hay muchas formas de calcularlo es con la que ustedes se sientan más cómodos ¿sí? si quieren obtener la corriente adelante si quieren hacerlo por divisor de tensión adelante si quieren hacerlo por proporcionalidad adelante o si quieren hacerlo por regla de 3 adelante por ejemplo otra forma en la que lo pueden hacer pues es lo que les decía ahorita si aquí hay 9 veces más resistencia que acá pues este es un noveno entonces nada más dividen esta entre 9 y ya les da directo ¿sí? entonces como ustedes lo quieran sacar ¿sí? ahora entonces si se fijan mi resistencia pasó de 0 a 0 a 0.55 ohms aumento más la frecuencia ¿sí? entonces la frecuencia si la aumento ahora vamos a estar hablando de digamos que aquí son 5 volts ¿sí? entonces si aquí hay 5 volts ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? 5 volts entonces ¿cuál sería la resistencia aparente de la bobina? 5 volts 5 volts 5 ohms ¿sí? la resistencia aparente de la bobina serían 5 ohms entonces si se fijan pasamos de 0 a 0 a 0.55 a 5 ohms ¿sí? entonces pregunta para ustedes ¿qué pasa con la resistencia aparente de la bobina conforme aumenta la frecuencia? ¿aumenta o disminuye? aumenta 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 la resistencia aparente y esa es la reactancia inductiva por lo tanto conforme como la reactancia aumenta con la frecuencia decimos que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia de la bobina ¿queda claro esto? sí bien ahora la impedancia o la inductancia del resistor ¿sí? la inductancia del resistor pues es directa ¿por qué? porque el resistor no va la resistencia no tiene ni retraso o sea cambia instantáneamente su corriente y su voltaje entonces la resistencia pues seguiría esta forma el voltaje de la resistencia es un dispositivo lineal entonces ¿cuál es la reactancia de la resistencia? pues la resistencia misma no tiene resistencia aparente es resistencia pura ¿se entiende? sí bien ok entonces regresando para acá habíamos dicho que mi tau es donde tengo el punto 70 71% del voltaje y estamos asumiendo un voltaje de corriente alterna ¿sí? o sea aquí yo lo estoy poniendo como un pulso cuadrado para explicar y pues aquí si se va a generar poquita confusión ¿por qué? porque en el caso de corriente directa nada más para corriente directa pues el tau es el tau es el 63 aproximadamente el 63 si mal no recuerdo ahorita me mencionaba su compañero el 63% del voltaje final pero en corriente alterna o sea en voltajes oscilantes senoidales es el 70.71% ¿sí? otra vez ¿por qué? en la cátedra les debieron de haber explicado por qué es el voltaje RMS ¿sí? ahí de qué depende pues tenemos que convertir tendríamos que convertir una señal senoidal en una señal cuadrada ¿sí? entonces no sé si se los explicaron así pero lo que hacen es agarran la senoidal y la la rasuran de arriba o sea la van desbastando y la convierten la apachurran para convertirla en una señal cuadrada por eso cambia el porcentaje en corriente directa es el 63% y en corriente alterna o senoidal es el 70% ¿sí? ¿por qué? porque hagan de cuenta que agarro la senoidal y la apachurro para dejarla cuadrada ¿sí? bueno eso es una explicación muy 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 poco formal ¿pero se entiende? sí ok bien entonces sí porque si no se los explicaron a detalle en la cátedra sí puede haber confusión si ustedes buscan el tau les va a aparecer que es el 63% pero para corriente directa para corriente alterna siempre va a ser el 70.71% ok preguntas de lo que llevamos hasta el momento no bien no todo claro excelente ok bueno entonces ese es el repaso general de filtros ese es el repaso general de filtros ahora necesito aparte de esto pues vamos a necesitar obtener funciones de transferencia y también eso lo debieron de haber visto en redes eso lo debieron de haber visto en redes porque vamos a necesitar función de transferencia porque necesitamos obtener la función z y la función z es la discretización en el dominio en el dominio de Fourier de bueno Fourier discreto de la función de transferencia pregunta sacaron o sea saben se acuerdan como sacar función de transferencia pues es el cociente entre el voltaje de salida que obtendríamos en un sistema y el de entrada los demás se acuerdan como sacar esta función de transferencia digan yo los que no se acuerdan como sacar la función de transferencia ok bien entonces bueno para verlo de transformada z necesito sacar función de transferencia pero ok vamos a ver función de transferencia primero entonces un repaso de función de transferencia y pues déjenme volver a abrir la diapositiva y y y y y y Bueno, entonces como mencionaba su compañero Oscar ahorita la función de transferencia es un cociente, es decir, es una razón de proporción, es una proporción o una razón este cociente o esta proporción, pues no es otra cosa que la proporción que hay en cualquier circuito entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada lo pueden ver como la ganancia la función de transferencia simplificado sería la ganancia del circuito, o sea, si entran tantos volts, ¿cuántos volts salen? Por ejemplo supongan que tienen un circuito y entran un volt y salen dos volts independientemente de que sean senoidales o corriente directa ¿cuál es la función de transferencia de ese circuito? si entra uno y salen dos ¿cuál es la función de transferencia? cero punto cinco no dos si, o sea, dividan salida entre entrada dos entre uno es dos cierto entonces supongan que entra uno y salen cinco ¿cuál es la función de transferencia de ese circuito? cinco cinco ahora, obviamente las funciones de transferencia no van a ser así de simples pero es la idea general entonces para calcular una función de transferencia necesito conocer el voltaje de salida y el voltaje de entrada pero como estamos hablando de frecuencia pues vamos a necesitar voltaje de salida complejo y voltaje de entrada complejo ¿si? o en el dominio ese ahora ¿cuál es el detalle aquí? el voltaje de salida digamos el voltaje de entrada a lo mejor lo conozco porque se supone que yo lo estoy alimentando ¿no? o sea el voltaje de entrada ya lo conozco ese ya lo conozco ¿si? entonces este no voy a necesitar calcularlo por el momento pero ¿qué pasa con el voltaje de salida? el voltaje de salida a lo mejor si lo desconozco o bueno lo que es más probable es que si lo desconozca entonces lo que voy a hacer es expresar la función de transferencia igual en términos de voltaje de salida contra voltaje de entrada pero voy a expresar el voltaje de salida en términos de algo que si conozca para el circuito de la figura el que están viendo ahí en la presentación el voltaje de salida en parlelo con quien está entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de quien entonces mi voltaje de salida pues es igual que el voltaje del capacitor ahí está ese es mi voltaje de salida ahora el voltaje del capacitor pues ahorita también lo desconozco en algún punto dado pero dijimos que este circuito lo podíamos ver como si fuera un ¿qué? ahorita que hicimos el análisis de reactancias es un ¿qué este circuito? un divisor de tensión así es es un divisor de tensión entonces el voltaje del capacitor por lo tanto lo puedo expresar en términos del voltaje de entrada repaso de circuitos eléctricos ¿cuál es la ¿cómo calcularía el voltaje si el capacitor ahí fuera una resistencia ¿cómo calcularía su voltaje? es el voltaje de entrada voltaje de entrada es el voltaje de entrada del circuito que multiplica a la proporción que hay entre la resistencia que conozco bueno la resistencia que me interesa que en este caso es la reactancia del capacitor entre la suma total de resistencias que aquí no hay resistencia son reactancias entonces es la reactancia total y en este caso ¿cuál es la reactancia? ¿cuál es la reactancia total? sería R ¿impedancia total no? o sea la reactancia total me va a dar la impedancia es que ahí corríjame porque realmente me estoy equivocando yo reactancia es el término que solamente se puede aplicar a la parte imaginaria del sistema la reactancia hay reactancia resistiva ahora la reactancia resistiva como menciona su compañero Oscar en realidad no existe solamente y lo que vimos ahorita es reactancia o sea es resistencia la suma de la reactancia con la resistencia me va a dar la impedancia entonces esto lo puedo dejar como impedancia ¿si? y la impedancia ¿a qué va a ser igual? R más 1 sobre SC vamos a dejarlo más simple es la reactancia resistiva que ya vimos que es la resistencia pura más la reactancia capacitiva ¿si? y ya la suma de estas dos entre comillas reactancias me va a dar la impedancia ¿si? o sea la reactancia que tenga mi resistencia que ya sabemos que no tiene parte imaginaria y la reactancia que tenga mi capacitor ¿se entiende esto? si bien y ya habíamos visto bueno esto lo voy a dejar así ahorita no lo voy a resolver porque es más complejo manejarlo con todos los términos entonces lo que voy a hacer por el momento es reemplazar aquí tengo mi ecuación de la función de transferencia y pues voy a reemplazar el voltaje de salida que ya encontré lo voy a reemplazar aquí y listo ahí está mi función de transferencia ahora ¿puedo simplificar esa función de transferencia? ¿si? ¿cómo la simplificaría? podemos simplificar bi en función de en el numerador y en el denominador y ya nada más nos quedaría la fracción de la reactancia entonces ¿cómo quedaría la función de transferencia? pues como dice su compañero Oscar quedaría así mi función de transferencia queda en esa forma ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? la reactancia del capacitor que ya hemos visto que es 1 sobre la frecuencia compleja por la capacitancia sobre la reactancia resistiva que ya sabemos Oscar que no existe es puramente real entonces es R más la reactancia capacitiva otra vez que sería otra vez 1 sobre S por C listo ahí está ¿nadie se ha perdido todavía? no no bien no ahora ¿puedo ya dejar mi función de transferencia? sí no hay ninguna forma obligatoria para obtener una función de transferencia las funciones de transferencia pueden tener la forma que yo quiera ahora se recomienda que las funciones de transferencia sean lo más simples posibles y para simplificar una función de transferencia hay ciertos criterios ¿cuáles criterios? primero que no haya factores complejos porque en este caso nuestra S es la variable compleja que no haya factores complejos elevados a exponentes negativos es decir que no haya S dividiendo ¿sí? que no haya S dividiendo ahora ¿cómo quito las S que están dividiendo ahí? entonces se fijan tengo S dividiendo en el numerador y en el denominador ¿cómo las puedo? así es puedo multiplicar por 1 el 1 es el neutro multiplicativo pregunta si multiplico cualquier ecuación por 1 ¿se altera la ecuación? no entonces puedo multiplicar esta ecuación por 1 y va a seguir siendo la misma ecuación y este 1 pues lo puedo reemplazar por cualquier factor que me dé 1 ¿sí? entonces ¿por cuál factor lo puedo reemplazar? quiero quitar la S ¿perdón? S así es bueno ya se adelantó su compañero pero sí vamos a empezar poco a poquito ¿sí? porque sí yo sé que muchos ya vieron todo esto pero algunos o se les olvidó o no lo han visto ¿sí? entonces tengo que ir poco a poquito si multiplico por S sobre S si multiplico por S sobre S si se fijan arriba si multiplico 1 en el numerador si multiplico 1 sobre S por S pues se va a eliminar la S y en el denominador si multiplico R más 1 sobre S por S se va a eliminar la S que está dividiendo ¿sí? entonces excelente ahí estoy quitando las S que están dividiendo ya cumplí mi primer criterio de simplificación el segundo criterio de simplificación es procurar dejar mis ecuaciones en términos de la variable tau ¿sí? dejarlos en términos de la variable tau ¿y? ¿cómo dejaría esto en términos de la variable tau tau para un circuito RC ¿cuánto vale? R por C así es R por C entonces mi tau es R por C mi tau es R por C entonces ahora díganme ¿cómo dejaría este circuito en términos de R por C? en lugar de multiplicar por S sobre S sobre S y entonces eso va a hacer que las S se eliminen de ciertos puntos pero no la deje junto a la R y con eso ya la vamos a poder factorizar una tau o bueno sustituir una tau sí así como dice Oscar lo que va a pasar es preguntémonos tau es R por C entonces pregunta general para ustedes ¿cuál de estos factores es más fácil convertir en tau? o sea ¿qué es más fácil de convertir en R por C? ¿este? ¿este? ¿o este? R entonces lo más fácil es convertir R en tau que es R por C entonces lo que voy a hacer pues es multiplicar todo por R para que aquí cuando multiplique por R por C perdón multiplico todo por C para que ahí cuando multiplique la R por C esto se me convierta en una tau entonces añado aquí a mi factor neutro de multiplicación a mi neutro multiplicativo le añado C y listo vamos a ver que queda ahí 1 sobre SC por SC ¿cuánto me da? 1 listo y abajo R por SC ¿cuánto me da? me da R por S por C o si los reordeno S por R por C o si ya los dejo en sus expresiones que estaba buscando es S por tau por tau o si lo reordeno tau S más 1 sobre SC por SC ¿cuánto me da? 1 1 y listo ahí está esa es mi función de transferencia si se fijan pues es mucho más simple que lo que tenía antes ¿conozco la tau de este circuito? ¿cuánto es la tau de este circuito? 10 entonces para este circuito específicamente la tau sería 1 sobre 10S más 1 listo ya nada más le doy valores a S o sea el valor de la frecuencia compleja que pues la frecuencia compleja depende de la frecuencia angular de mi señal oscilante que está entrando más la frecuencia compleja bueno la parte compleja de la frecuencia que es la el factor de decaimiento exponencial de la señal y eso pues también lo debieron de haber visto en redes aquí S se va a convertir en la frecuencia angular más J que multiplica a sigma y sigma bueno también esto lo van a necesitar entonces igual un repaso redes semana 3 bueno acá está ok el voltaje complejo tiene varios componentes cuando hablamos de voltaje complejo estamos hablando normalmente de una señal oscilante que tiene un factor de decaimiento es decir una señal oscilante que desaparece en el tiempo la omega pues es la frecuencia a la que oscila esta señal y la sigma es el factor de decaimiento exponencial al que desaparece esta señal entonces si yo junto la omega y la sigma que son las dos variaciones o oscilaciones de la señal estas dos me dan la frecuencia compleja estas dos me dan esta frecuencia compleja si se entiende hasta ahí si bien lo voy a dejar como ese nada más si ahorita no necesitamos meternos en rollos de frecuencia compleja ok preguntas no todo claro de momento bien muy bien ok entonces ya tenemos la función de transferencia para este mi circuito rc ahora voy a cambiar el circuito y vamos a un circuito rl vamos a un circuito rl se va todo esto y pues volvemos a empezar como haríamos el cálculo de la función de transferencia de este función de transferencia nunca va a cambiar siempre es la proporción del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada o como dice su compañero oscar el cociente o sea la división y lo que va a cambiar pues aquí son mis componentes y van a cambiar mi impedancia porque aquí tengo una reactancia diferente entonces vamos a hacer este cálculo otra vez voltaje de salida lo desconozco entonces tengo que dejar el voltaje de salida en términos de algo que conozca el voltaje de salida aquí en este circuito está en paralelo con quien el inductor el inductor entonces mi voltaje de salida va a ser el voltaje del inductor si ahí está mi voltaje de salida es el voltaje del inductor y el voltaje del inductor ¿cómo lo calculo? otra vez este es un circuito que es un ¿qué? muy bien sigue siendo un divisor de tensión eso no ha cambiado entonces ¿cómo calculo el voltaje de ese inductor si fuera una resistencia? la multiplicación la multiplicación del voltaje de entrada por la reactancia del inductor entre la estimatoria de la reactancia es el voltaje de entrada por la reactancia que me interesa que es la del inductor entre la reactancia total que también se conoce como impedancia que es la suma de la resistencia real más las reactancias que tenga en el circuito que en este caso pues mi única reactancia es la reactancia de la bobina ¿si? ahí está ¿se entiende hasta aquí? ¿nadie se me perdió? ¿todo claro? bien seguimos entonces pues voy a transformar mi función de transferencia voy a reemplazar el voltaje de salida voy a reemplazar el voltaje de salida y el voltaje de salida queda así acá se me olvidó la S y aquí se me olvidó la S listo entonces otra vez ¿cómo simplifico esta ecuación? B y de S se hace en un entonces va a quedar mi ecuación de esta forma ahí está mi función de transferencia y pues ya nada más vamos a reemplazar los elementos en la función de transferencia ahí está y esto pues quedamos y esto pues quedamos queda igual a que la reactancia inductiva ¿cómo la calculo? S por L S por L o L S es lo mismo sobre la resistencia más S por L y pues podría dejar mi función de transferencia así pero otra vez se recomienda simplificarla vamos a simplificarla aquí ya no tenemos S dividiendo entonces ya no necesito eliminar esa parte pero se recomienda que deje mi circuito en función de tau siempre se recomienda que deje mi circuito en función de tau y la tau de un circuito LR ¿cómo se calcula? L sobre R L sobre R muy bien entonces díganme ¿cómo dejarían este circuito en términos de tau? ¿cuál es más fácil convertir en tau? ¿este o este o este? las dos primeras las L entonces ¿cómo convertirían esta L en tau? ¿por qué tendrían que multiplicarlo? 1 sobre R 1 sobre R sobre 1 sobre R para que sea la única muy bien muy bien entonces va a quedar como como dice su compañero Oscar 1 sobre R sobre 1 sobre R y ahora sí si multiplico ese L por 1 sobre R ¿qué me queda? la tau L sobre R me va a quedar la tau L sobre R pero está multiplicándose por S entonces me va a quedar S por tau o si lo reordeno para que quede más propio tau por S y abajo que me va a quedar R por 1 sobre R ¿cuánto me da? 1 más S L por 1 sobre R ¿cuánto me da? S tau S S tau y si los acomodo pues me va a dar tau S y si acomodo abajo para que quede propiamente ordenado de S mayor a S menor pues me va a quedar tau S más 1 ¿si? ¿se entiende? si si bien ok preguntas hasta el momento alguien se perdió muy bien entonces si no hay preguntas vamos a dejarlo aquí ¿si? ya no voy a ver nada más de teoría porque ya no tenemos tiempo de tarea de tarea ustedes me van a hacer las funciones de transferencia del circuito CR o sea inviertan la resistencia acá y el capacitor acá inviertan el orden de los componentes del CR y obviamente del LR ¿si? ustedes hagan esas funciones de transferencia bueno aquí me falta un paso tau ¿cuánto vale para este circuito? si pero ¿cuánto vale específicamente para este circuito? 0.2 aquí mi función de transferencia final sería 0.2S sobre 0.2S más 1 entonces encuentren las funciones de transferencia para el RC para el CR y para el LR ¿se entiende la tarea? sí muy bien bien entonces eso sería todo disfruten sus vacaciones y nos vemos en tres semanas va bueno en dos semanas terminando dos semanas y la siguiente ok profe tenemos tiempo para que nos revise el reporte y la actividad 1 el reporte de la actividad 1 y la actividad 1 ok los que no vayan a presentar nada ya se pueden retirar gracias Oscar por contribuir a la clase muchas gracias por las observaciones y pues todos los demás todos los que hagan participaciones también muchas gracias por enriquecer la clase y seguimos ya voy a terminar la grabación y pues ya se están tardando los que van a presentar gracias profe que tenga buen día igualmente gracias que tenga muy buen día igualmente gracias Oscar gracias 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 gracias